En su camino. Una historia, un relato, un cuento con un mensaje de Dios para ti. El carácter de tus amistades. Existen dos grandes clasificaciones en las cuales puedes dividir tus amistades y éstas van ligadas directamente con los rasgos de carácter de cada una de ellas. Podríamos clasificarlas así. Primero, las amistades que te llevan a la ruina. Segundo, los amigos que te llevan por el buen camino. Siete rasgos de un carácter débil. Salomón decía al respecto de la primera categoría en Proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19 lo siguiente. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, orgullo, desdén, arrogancia. La lengua mentirosa, deshonesto, exagerado, corrupto. Las manos derramadoras de sangre inocente, violento, maltratador. El corazón que maquina pesamientos iniquos, estafador, conspirador. Los pies presurosos para correr al mal. Ventajoso, aprovechado. El testigo falso que habla mentiras. Chismoso, calumniador. El que siembra discordia entre hermanos. Perverso, difamador. Estos siete rasgos de carácter débil te invitan a alejarte, a tomar distancia. ¿Por qué estas amistades te contaminan, te corrompen, te dañan? Si ves gente así, debes reaccionar de la siguiente manera. Ponte en guardia. Ora por ella. Ayúdales a suplir sus necesidades. Compárteles el Evangelio. Invítalos a la iglesia. La Biblia es muy clara en ese sentido. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estas personas nunca deben formar parte de tu círculo privado o íntimo. Si llegan a tu casa, que no pasen de la sala. Nueve rasgos de un carácter fuerte. Por otro lado, Pablo nos daba o nos relataba las nueve señales para acercarse a las amistades. Una parte en el libro de Gálatas y Colosenses. A los frutos del espíritu se refería al nombrar parte de estos rasgos y al escudo con el cual se vestían como escogidos de Dios. Estos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio. Las personas que tengan estos rasgos de su carácter las debes llevar a tu círculo privado o íntimo. Son aquellos amigos que pueden llegar a ser para toda la vida, que no son circunstanciales, ni de época, ni de temporadas. Luego de este bello mensaje, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que te llegue la notificación cuando un video nuevo sea publicado. Bendiciones.